¿Qué es el disco de rap en siete días? En un lugar específico y desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, la idea era producir, escribir una canción en un día. Siete Días de Rap es un proyecto musical que se realiza junto a Setien, donde queremos demostrar que en siete días se puede realizar, componer y crear un disco de hip hop. Básicamente siete días de rap. La canción del lunes lo que se quería era que la canción sintetizara lo que iba a ser el proyecto, lo que íbamos a vivir, la angustia, el estrés, todo lo que teníamos que vivir en un proceso contrarrelo. Y la canción habla de eso, habla de lo que son siete días de rap, de lo que el momento nos inspiró y particularmente en la letra lo que quise escribir fue eso, fue como el momento lo que sentía. Entonces yo sentía mucha presión porque la verdad el lunes no sabía si iba a terminar la canción el lunes. Sentía mucha expectativa y sentía mucha ansiedad, quería terminar ya la canción para ver si era posible hacer la canción en un día. Iniciamos con el proyecto, no teníamos claro qué queríamos hacer. Empezamos a mirar qué días surgían, salieron unos ampos de música clásica japonesa. Trabajamos con base en eso y después con unas guitarras queríamos meter energía a la canción. En la parte de los coros quisimos enfocarnos un poco al New York de los noventa, como con samples de Notorious B.I.G. de Ten Crack Commandments. Y sabíamos que nuestra oportunidad era solo una, por eso utilizamos el sample de Eminem de Look Yourself, Only One Shot. Y están los coros y el resultado fue totalmente satisfactorio. Era hacer una canción con contenido y del corazón, o sea que saliera lo más sincera posible. Y eso fue el lunes, fue una canción que nos probó que sí podíamos y nos dio mucho ánimo para seguir adelante con los demás días. La canción del martes tuvimos un invitado que se llama Seachot, es un artista de la ciudad de Bogotá, que junto a Oxe y su sello Chop Chop, ha sido como la familia que me abrió las puertas acá en Bogotá en lo musical. Y con ellos, aparte de los proyectos musicales que hay, eso hay una gran energía y una gran amistad. Entonces lo invitamos al proyecto y bueno, nos colaboró, Seachot es un artista excelente. Y la canción habla de lo demás no importa, de cuando dejamos atrás todas las cosas banales y superficiales que en el rap a veces se ven. Y nos enfocamos en lo que realmente importa. Es una canción que es muy profunda y habla de eso, de que tenemos lo que necesitamos y muchas veces lo demás no importa, que solamente hay que tener un sueño y seguirlo y conservarlo con el tiempo. Miramos que el estilo de Sissho y el de Setián se complementan muy bien. Encontramos una parte musical muy noventera también en el hip hop, pero es un beat muy lento que va a 92 beats por minuto. Una parte instrumental también muy sinfónica de los 50. En la canción también aparece Tayana, hace un coro chiquitico de fondo. Y la canción representa que lo que importa en el hip hop no es cómo te vistas, ni cómo hables, sino la esencia y el mensaje que transmites. El miércoles me levanté con la idea de hacer una canción de amor. Anteriormente había realizado varias canciones de este tipo. Para mí el amor es el sentimiento que mueve al mundo, es lo que los debe guiar. Y dije, bueno, quiero hacer una canción de amor y quería un coro femenino. Yo había anteriormente hecho una canción con Dayana, que se llamaba Aún, para mi proyecto Rap con Clase. Y pensé en ella inmediatamente para este coro, me parece una de las voces más talentosas que hay en Colombia para el R&B. Y bueno, la llamé inmediatamente, se emocionó, me dijo, listo, Setián, vamos. Empezamos en la búsqueda de Stamps muy temprano. Sabíamos que íbamos a contar con Dayana Ríos, la cantante. Empecé a mostrarles opciones, opciones, eran las 2 de la tarde y no había ninguna. Hasta que saqué un disco de Al Green y pues mostré Love and Happiness, una canción que es muy conocida. Les gustó el sample, empecé a trabajar alternos. Alternos estaba también Setián y Dayana escribiendo la letra. Y ya a las 8 de la noche estaba la canción. Y dijimos, vamos a representar la letra como el amor es felicidad, pero en cosas pequeñas. Lo que significa un beso, una llamada, lo que significa simplemente estar con la persona que uno quiere. Pero con cosas pequeñas, como con detalles, que es lo que de verdad cuenta muchas veces más que grandes cosas que puedan existir en el amor. Entonces escribimos la letra, Dayana nos cantó el coro y excelente. Terminamos de grabar bien tarde, bien tarde, pero es una de mis canciones favoritas del disco. El jueves no teníamos invitado, no teníamos nada, como todos los días, pero lo que no teníamos era ni idea de qué iba a pasar. Llamé a un par de amigos de Pereira que son músicos para que me colaboraran, ninguno podía, ninguno tenía libre ese día. Llamé a Luis Santibáñez que también es de Pereira y es un guitarrista excelente, es un músico excelente. Y bueno, lo llamé, me dijo que no podía, después me confirmó. Llegó, llegó como a las 3 de la tarde, o sea, estábamos cogidos del tiempo. Ese día fue el guitarrista Luis Santibáñez, él tenía un grupo antes con Setian y pues había una canción ya estructurada. Lo que quisimos fue realizar como esa fusión de esa canción que tenía guitarra clásica española con hip hop. El resultado fue interesante, fue una canción que no tiene un beat marcado, pero que demuestra la facilidad de Setian para rapear sobre eso o sobre cualquier beat. Y también la fusión de elementos orgánicos musicales con la parte de hip hop urbana. Es una canción con una letra de una historia, que habla como de cuando el alter ego se apodera de uno y como esa obsesión que se genera a veces entre artista y fanático. Y bueno, habla de eso la canción, es una canción con un ritmo más suave, que baja un poco la energía del disco, se nota un poco oscura también, como por el ambiente del día. Y bueno, terminamos muy tarde, había mucha gente en el lugar de trabajo y eso también de pronto tardó un poco las cosas. Pero bueno, la canción quedó bien buena y la participación de Santibáñez fue como un ingrediente muy especial que tuvo la canción y le aportó musicalmente al proyecto. El viernes ya estábamos como renovados, como recargados, después del jueves que había sido un día pesado y se comunicó con Liana, una artista excelente. Nunca había tenido la posibilidad de trabajar con ella, nada, siempre la he admirado mucho y bueno, contento, contento porque es una voz espectacular. Igual que caso parecido que el miércoles no teníamos claro qué queríamos hacer, le mostré un sample de un grupo de show que se llama Eddie and Ernie. Inmediatamente nos enganchó a los tres, empezamos a trabajar sobre eso. A los tres nos gusta mucho la película de Michel Gondry, de Terno Resplandor. Y dijimos, hablemos de ese tema, de olvidar a los amores pasados, de querernos olvidar del cerebro pero no del corazón. Entonces el tema fue de eso, el beat salió relativamente rápido, es una de mis canciones favoritas dentro del disco y pues la participación de Liana es impecable. Una canción con un ritmo bien especial y que yo sé que le va a gustar a mucha gente y se va a identificar con esa canción. La canción del sábado se llama Música Sincera, es con Big Mancilla y bueno, él casi no puede ir porque tenía un concierto por la noche y tenía prueba de sonido a las seis. Música Sincera tiene como un estilo más, digamos, dancehall, entonces encontrar ese punto de equilibrio entre lo que veníamos haciendo como de hip hop y dancehall fue un poco complicado, no encontrábamos hasta que igual que en los otros casos mostramos el sample, le mostré un sample de funk, de breaks, dijo hagámoslo con eso, desarrollamos la idea, salió el coro, hicimos la canción aproximadamente en una hora. Hablamos rápidamente de que íbamos a tratar el tema y se sentó, escribió, escribió el coro, lo grabó, no se desafinó en ningún momento, excelente, no se demoró nada y alcanzó a hacer su prueba de sonido. Ya después yo me encerré a hacer la canción, me quedé ahí concentrado y la canción habla de lo que uno busca a veces con la música, que no siempre tiene que ser la fama, ni tiene que ser el reconocimiento, ni tiene que ser muchas cosas que se ven en esto, sino simplemente ser leal con uno mismo y sentirse bien con la música que uno hace, eso es lo más importante cuando uno hace música, y que diga algo y que el corazón la sienta, eso es música sincera. La canción del domingo contó con la participación de Viviana Rojas, una saxofonista muy, muy talentosa, y bueno, la canción del domingo habla de para qué las cosas, de para qué se hace esto, de para qué uno está en esto. No teníamos muy claro que queríamos hacer, tanto la parte de composición de letras como la parte de composición musical, decidimos entonces hacer una lluvia de ideas y salió una canción que trataba el tema de para qué las cosas, para qué el hip hop. Entonces encontré un sample, se lo mostré a Zetian y gustó, empezamos a trabajar sobre eso, ya nos está cogiendo la tarde, pero finalmente la canción salió y va a ser el primer sencillo del disco. Es una estructura de la letra que juega mucho con palabras y bueno, no para, no tiene coro, es una canción que critica y cuestiona también muchas cosas de la sociedad. Es una canción bien especial y que me parece que concluye el disco de una manera muy, muy, muy importante. ¡Suscríbete al canal! En el 7 días de rap me parece un proyecto interesante porque pues tuve la oportunidad de estar ahí en las grabaciones, también estoy ayudando en la parte de la mezcla del disco y pues chévere que sigan haciendo cosas así porque pues es un incentivo más al proyecto creativo de, tanto como del MC como del productor. Fue muy visceral y muy, como te digo, como chocante también tener que desarrollar ideas inmediatas que cuadraran bien con el estilo y con lo que queríamos lograr del tema y de lo que ya se tenía como prediseñado para la canción. Me parece una idea fresca, desde la parte de producción musical, ingenieril, me parece algo novedoso. Estar cada día con un artista diferente es un mundo diferente para el disco en cada canción y nada, es una buena propuesta. El proyecto como tal, después de escucharlo, me pareció excelente, tanto la producción como la parte de Setian como MC y también la colaboración con tantos artistas de la escena local, le dio un feeling diferente al disco, tratar de hacer algo totalmente aparte de lo que ya se ha hecho. Se me hizo muy interesante, muy bacano, las colaboraciones tremendas y viviendo el proceso de cómo hicieron la música y la grabación y todo eso, increíble, estuvo bien bacano y no sé, bacano que se atrevan a hacer cosas distintas y pues a experimentar con limitaciones de tiempo. Fue una experiencia agradable, pues vivir como el proceso de hacer música y escribir el tema en un tiempo muy corto. Hicimos la canción, lo demás no importa, que hablaba de la esencia del hip hop, que cuando se hacen las cosas de sentimiento, de corazón, lo banal, lo material pasa a un segundo plano. Siete días de rap, muy chévere, estuvimos el jueves con Setian. Me parece una propuesta excelente, eso es para darle a entender a la gente que querer es poder.